Los Diablos Rojos ven el duelo de este viernes ante Puebla como una final y como tal deben ganarla, aseguró el mediocampista Kevin Castañeda. Señaló que los tiros de media distancia serán un recurso del cual buscarán echar mano para colaborar con el equipo. Es como una final, tenemos que jugarla, así es un partido muy importante para nosotros, para poder seguir allí arriba, mantenernos en una buena posición, como dije es como una final y hay que ganarla, dijo el jugador. El de Guadalajara reconoció que el Estudio Cuauhtémoc es un escenario complicado para todos los Diablos, pero no imposible, así que están preparados para dar el todo por el todo en esta visita. Puede que sea una cancha difícil, pero nosotros tenemos bien en claro que para nosotros es un partido muy importante, para demostrar de que está hecho el equipo, todo puede pasar, podemos ir a ganar, el equipo está mentalizado en ganar el partido, declaró. En lo personal apuntó que seguirá intentando los tiros de media y larga distancia como un recurso para encontrar el arco rival. Ojalá se dé, he intentado mucho en lo que va de este torneo, a lo mejor no se me han dado las cosas, pero he intentado de cualquier manera hacer una diferencia en la cancha, y creo que un disparo de media distancia es muy útil para el rival, porque juegan muy cerrado a pelear, a luchar, entonces creo que es un buen recurso para sumar algo en el partido, comentó. Kevin Castañeda ha tenido participación en los 16 encuentros del torneo, en 10 de ellos como titular, para un total de 932 minutos, aunque no ha facturado gol. En una autoevaluación de su desempeño, Castañeda dijo, en cuanto a participación, a lo mejor si ha sido un buen torneo, aunque en general en hacer goles, en lo que yo estaba acostumbrado a hacer, creo que me ha faltado un poco, pero las ganas y la disposición siempre las tengo para que las cosas salgan bien. He intentado, siempre buscando que el equipo mejore, a lo mejor no pude hacer yo los goles, pero puede ser que mis compañeros lo hagan, lo importante es que ganemos en equipo, concluyo. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.